Vamos al centro de la capital porque Azonar Judicial confirma que seguirán en paro a pesar del anuncio del gobierno de no pagar salarios a quienes sigan en cese de actividades de manera injustificada a partir del viernes. Carolina, pues sin duda otra de las noticias que sacude al país es el paro judicial de Azonal. Ha dicho el ministro Yesid Reyes que ya se debe desmontar el paro porque se ha cumplido con la nivelación salarial. Y precisamente le vamos a preguntar a Diego Rayo, Diego Rayo quien es vicepresidente de Azonal, ¿se ha cumplido con esa nivelación con lo que dijo el ministro ayer? ¿Y qué piensa usted de lo que dijo que no se va a pagar el mes de noviembre a los jueces que no trabajan? Lo que ocurrió anoche con el gobierno nacional es una medida de pánico del gobierno. No se ha sabido manejar el tema del paro, no se han querido sentar a una mesa de negociación. Como no han sabido conjurar esa situación, el gobierno está recurriendo a medidas extremas y totalmente ilógicas. Por ejemplo, el señor ministro de Justicia y el señor ministro de la Presidencia señalan que ya se resolvió el problema de la descongestión y mienten al país porque a partir del 19 de diciembre y del 31 de diciembre, los 8400 cargos que quedan en medidas de descongestión van a desaparecer. Es el mismo colapso de la situación de la rama, simplemente la aplazaron un mes, dieron recursos para aplazarla un mes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros logramos exponer ante el gobierno nacional que la bonificación que se está pagando desde el año 2012 constituye factor salarial y eso le va a traer unos costos altísimos para el país en las demandas que ya están radicadas. Lo que le estamos ofreciendo al país es precisamente no pagar lo que tiene que ver con indexaciones, intereses y los altísimos costos que tienen las demandas contra el Estado y solucionar el tema de la bonificación en este momento y el gobierno simplemente ha hecho caso mismo. Ahora, la negociación que se dio en el año 2012, han dicho que hemos pretendido desconocerla. En momento alguno se ha desconocido la existencia de esa bonificación, lo que pasa es que quedó mal hecha. Diego, muchas gracias. Carolina, pues es la información que se genera a esta hora en el centro de la capital del país. Contenemos usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Un juez de Fundación Magdalena dejó en libertad a Alfredo Cruz, el dueño del bus en el que el pasado mes de mayo murieron calcinados 33 menores luego que el vehículo se incendiara. El juez único penal de Fundación Magdalena dejó en libertad a Alfredo Cruz Esquea, dueño del bus escolar que se incendió dejando como saldo 33 niños sin vida el pasado mayo. El despacho tomó la decisión después de aceptar los argumentos de la defensa del señor Cruz, quien argumenta que él no estuvo presente en el lugar de los hechos y tampoco se encontraba manejando el bus. Además, asegura que el señor Cruz no le dio la orden al conductor de hacer las modificaciones al vehículo. Por su parte, la Fiscalía apeló la decisión del juez y tendrá que sustentar formalmente durante la audiencia que se realizará hoy sobre las 9 de la mañana, el ente acusador le había imputado cargos por el delito de homicidio simple a título de dolo eventual. Alfredo Cruz Esquea fue deportado por la Guardia Venezolana el pasado 4 de septiembre, dos días después de que la Fiscalía le imputara cargos de homicidio. Cruz se encontraba privado de su libertad en la cárcel modelo de Barranquilla. El conductor del bus y el pastor de la iglesia que contrató los servicios del mismo siguen privados de la libertad y esperan que se resuelva su situación judicial. En Noticias del Mundo, los sepultureros de Sierra Leona, en África, entraron en huelga y se niegan a seguir enterrando a los cadáveres infectados con el virus del ébola. En Sierra Leona, África, los sepultureros están en huelga y se niegan a enterrar más cadáveres infectados con ébola. En Kenema, Sierra Leona, uno de los países más afectados por la pandemia, los encargados de enterrar los cadáveres están protestando porque, según ellos, no les han pagado las prestaciones y exigen una prima de peligrosidad, ya que el letal virus ha contagiado a casi 14.000 personas, de las cuales 5.500 han fallecido. Es un trabajo temporal, dice uno de ellos. Cuando el brote haya terminado, se habrá terminado el trabajo, así que que nos paguen lo que nos deben, lo necesitamos. Estamos estigmatizados por hacer este trabajo. Desde el mes de mayo hemos recibido 60 cadáveres de sanitarios muertos en Sierra Leona. Esto es muy serio y aterrador. Tenemos que hacer más y queremos reducir las cifras de muertos. Los sepultureros, para mostrar su inconformidad, colocaron un cadáver en la entrada del Hospital del Pueblo y otro frente a la oficina del funcionario principal. Además, dejaron otros 12 cuerpos en el edificio. La Organización Mundial de la Salud reveló que uno de cada cinco casos de contagio de ébola ocurre en los funerales, ya que los cadáveres mantienen el virus y en África es tradicional despedir a sus seres queridos tocando los cuerpos.